Grandes visitas tenemos aquí, Carlos en el living, estamos con César Juricic, uno de los grandes diseñadores argentinos en Tucumán y aquí en Alasiete. ¿Cómo estás César? Buen día. Un placer, buen día, contentísimo. La verdad, mira, para mí es un placer enorme venir a Tucumán y espero todo el año justamente la convocatoria del Nicolás Avillaneda para poder cerrar el desfile. Y en este caso, este año, un honor realmente que me hayan elegido para hacer el cierre en el Bicentenario. Hice una colección inspirada justamente en el Bicentenario, así que nada, recontento con una expectativa increíble para hoy a las 4 de la tarde recibir a todas las señoras, 700 mujeres que van a decir presente acompañando a la cooperadora del hospital. La verdad, un placer. Una tarea solidaria muy grande, ¿no? Sí, me encanta, te digo. Mira, Martita García Viagos realmente que es la pionera en todo esto y el alma mater ha movido, pero cielo y tierra y ha conseguido de todo para que la fiesta de esta tarde sea un exitazo. Seguro que va a ser así. Bueno, ¿qué vamos a ver o qué van a ver las mujeres que van a estar participando de esta tarde solidaria en lo que se refiere a los diseños de Bicentenario? Yo tenía una colección cápsula hecha que la hice para Miss Mundo Argentina y a esa colección, que era una colección basada en negro y blanco, agregué toda la gama de los azules, desde el azul Francia hasta el celeste del cielo justamente del color de nuestra bandera. Y cierro con un vestido que pinté a mano porque yo estampo y pinto los géneros con los que hago las prendas. Creo que ese es como uno de mis sellos distintivos con respecto a los otros diseñadores. Entonces, con un vestido pintado con el escudo nacional. ¡Ay, qué hermoso! Así que va a ser un cierre como muy emotivo. Y aparte, nada, tengo billetería hecha por Yago París como escarapela que tengo exactamente con los colores patrios y todos detalles de tocados y escarapelas muy grandes que quise hacer en Buenos Aires. La combinación de los guantes de la marca Carpincho que también traje que me hicieron guantes en celeste y en blanco. No, te digo, la verdad ha sido un esfuerzo enorme, pero con un orgullo poder presentar una colección inspirada en el Bicentenario de la Independencia y sobre todo en la ciudad de Tucumán. Ajá, cuna de la Independencia. Pero sí, sí, para mí te digo, es re importante en mi carrera poder hacer esto. Así que sumamente agradecido. Y más con una tarea tan linda, solidaria, ¿no? Yo digo que la moda es como una cosa tan frívola y poder mezclar la frivolidad con el hecho de poder ayudar y tener una tarea social me parece que es importantísimo. Aparte, mira, yo pedí que me hicieran unas escarapelas especiales para unos vestidos y me los hicieron las mamás de los chicos que están internados en el hospital. Me parece que eso me llena de orgullo de poder engalanar mis vestidos con piezas hechas. Con ese trabajo hecho con amor y dedicación. Sí, sí, realmente me encanta y te vuelvo a repetir, agradezco a Tucumán, a Martita, a toda la cooperadora, a todas, a Adriana Vincen, a todas, a todas las señoras que están trabajando pero poniendo el alma en lo que va a ser el evento de hoy. Y quiero agradecer a Anan Sorena, quien va a hacer el maquillaje, a las chicas de Bellísima que van a peinar a cada una de las modelos. Porque no solo tenemos modelos que vienen de Buenos Aires como Paloma Cepeda, la hija de Mariana Arias, o Mora Furtado que va a hacer la conducción junto con Hernán Drago, sino que a mí lo que más me gusta es que yo subo a la pasarela mujeres reales. Claro, muy bien. Yo tengo nietas, madres y abuelas, las tres generaciones con alturas, con cuerpos que no son... Normales. Claro, cuerpos normales. Perfecto. Para mí es un desafío realmente. Seguro, seguro que sí, la verdad que sí. Un placer saludarte, buen día y gracias por la invitación. Permanentemente estás invitado. Gracias, la verdad que me encanta. Me encanta porque aparte me parece que hay que dar difusión a este tipo de eventos para que todo el mundo sepa y sepa que puede colaborar desde algo muy chiquitito, comprando la tarjeta del bingo, comprando la tarjeta para la entrada, o asociándose justamente con sus tarjetas de crédito, con una cuota mensual de solo 70 pesos. Con eso ayudan a que el hospital crezca cada día colaborando con la gente. Porque, a ver, la cooperadora hace un esfuerzo enorme para que justamente todo funcione un poquito mejor. Se nota, se nota eso y seguramente siempre lo estamos apoyando. Sí, me encanta. Muchísimas gracias por estar, César, por apoyar. Siempre presente, César. Sí, siempre. Pero hoy es el Día Internacional del Perro. No. Sí. Ay, no lo sabía, mirá. Aquí estamos con ella. ¿Cómo se llama? La presentamos. Indra, Indra, es mi mascota, es un chihuahua mexicano de 6 años. Te cuento, Carlos, que tiene un diseño de César. Claro, eso te iba a preguntar, ¿vo le diseñas...? Yo no, porque yo soy el diseñador de la marca Mores Perros, que es una marca de ropa para mascotas, que está en la capital. Y bueno, nada, así que ella está con un abrigo de la nueva colección de otoño-invierno. Abrigadita. Abrigadita, abrigadita y muy tranquila. Se está durmiendo, está súper tranquila. Bueno, yo recién hablaba con ella antes de salir al aire y decía, hay muy buena energía en este estudio, porque si ella, que viste que los perros tienen una percepción especial, está relajada y durmiendo, porque realmente el clima acá es maravilloso. Y es así. La verdad que sí, se percibe. Bueno, César, un gusto tenerte aquí. Es enorme, chicos. Muchas gracias. Nos vimos ayer al mediodía en el avión, veníamos juntos en el avión. Ah, veníamos juntos en el avión. Es verdad, es verdad. Bueno, chicos, un placerazo enorme y gracias. No, gracias a vos por estar aquí y en la tarde solidaria con el Hospital Avellaneda. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, seguimos.